Hola, pues bueno, estamos aquí en el muelle de Famara con estas fantásticas condiciones que tenemos hoy para hacer nuestro trip a la playa del Mirador, a la playa de Bajo el Risco. Hemos reclutado unos cuantos amigos, como podéis ver aquí, que se han apuntado al fantástico trip y vamos a salir ahora. Tenemos una media de unos 25 nudos aproximadamente. Aquí hay condiciones de olas en Famara, pero allí arriba el agua es plana. Vamos a ir a Flatwater porque tenemos unos cuantos amigos que son freestaleros y le quieren dar caña en sus condiciones. Y vamos a llevarlos para allá y a navegar un ratito y a pasarlo un rato bien todos juntos, un grupito de amigos. ¡Gracias! 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 El sol siempre es bien agradecido De nosotros Pero... No, el downwind Lo hacemos así Esperamos El downwind es libre Si uno que no quiere tardar nada Tiene que Viene la familia a comer algo la sera En media hora lo hace pero podemos tardar una hora Una hora y media Pick it up Se a running Clear alibis Lord of all flies Hit them right between the eyes Hit them right between the eyes When you walk away Nothing more to say See the lightning in your eyes Se a running Above the light